Cuanto más te busco, más de ti encuentro, y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies, y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Oh Señor, sentimos tu paz, Señor. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies, y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y al recostarme sentir tus latidos. Yo más te amo Cuanto más te busco Oh Señor Más de ti encuentro Y al encontrarte Yo más te amo Quiero sentarme a tus pies Y de tu boca beber Al recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz Inexistible Quiero sentarme a tus pies Y de tu boca beber Al recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y de tu boca beber Y siento tu paz Inexistible Pero sentarme a tus pies Y de tu boca beber Es el corazón Y de tu boca beber Irresistible Señor derrama tu gloria Oh derrama tu gloria Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Como león Eres como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Que me mueves en tu amor Me amas como un enano Como león Como león Derrama tu gloria Derrama tu gloria Como león 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 Que me mueves en tu gloria Que me mueves en tu amor Ven Señor Ven Señor Como león 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 Como león